Francisco Mendes, buen día, ¿cómo estás? Y pues gracias por la entrevista. Buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos con todo el gusto del mundo y vámonos, listos. Francisco, pues platícanos un poco de tu carrera, para que la gente sepa cómo fue el camino de Francisco Mendes hasta el día de hoy, cómo fue que empezaste, quién te incitó el gusto por el béisbol, ¿cómo fue? Empezamos pues como la mayoría de los niños, desde muy jovencitos empezamos en plena edad, yo soy de Sonora, de Caborca, Sonora, normalmente ya es puro béisbol, desde mis papás, obviamente todo fue por mis papás, mis papás les gustaba mucho béisbol y mi mamá era muy buena para jugar béisbol, más que mi papá yo creo, y ahí empezamos, ahí empezamos como todos, ahí en el barrio y poco a poquito ya en la escuela empezamos a entrar a las ligas municipales y de ahí empezamos y hasta la fecha todavía seguimos en el mismo, gracias a Dios. ¿Cómo fue que te dio la vida algún entrenador que te haya dicho que tú puedas ser profesional? Bueno, ya cuando estábamos ya más a, obviamente a los 15, 16 años, yo empecé ya a ir a los nacionales y ya empezaron a ir a los scouts, ya empezaron a hacer los tryouts en Caborca, me tocó ir, y ahí fue cuando ya realmente se me vino a la mente la idea de poder jugar béisbol profesional, fue cuando en un tryout se acercó, fui yo nomás, mi papá me llevó nomás por llevarme, por cumplir el, nomás quería llevarme, nomás, si no eran otros, como te digo, no estábamos, en ese momento no era profesional, y a pesar de todo fuimos nomás por ir, y a mi papá, perdón, al scout le gustó mucho lo que vio en mí, le gustó mucho, y me habló con mi papá y le propuso la idea de que me fuera con ellos a, a jugar béisbol profesional, a sucursales, en ese momento no lo hicimos porque estábamos con la escuela, mi papá me dijo, no, termina primero la preparatoria y después te vas, y así lo hicimos, terminé la preparatoria, vino otro scout, que es el señor Lee Sigman, le gusté, me firmó para Sultanes de Monterrey, y ahí empezó ya toda la historia. Cuando llegas a Sultanes de Monterrey, ¿a dónde llegas primero? A directo, directo a Monterrey, ahí me acuerdo que la sucursal era una liga invernal, y vivíamos en el estadio de Monterrey. ¿Qué fue lo que te vieron? ¿Por qué te firmaron? ¿Qué te comentaron? Igual, obvio, obvio, yo pienso que lo que siempre me sacó adelante no fue mi swing, mi bat, fue lo que le daba la atención, yo nunca fui un jugador rápido, nunca fui un jugador con un brazo privilegiado, pero mi físico y mi swing fue lo que siempre me gustó, y eso fue lo que hasta la fecha me dio de comer. Muy bien, ahora platícanos un poquito de tu vida personal, ¿cómo fue todo ese proceso para ti como joven de ser firmado y llegar a un equipo profesional? ¿Cómo lo viviste tú siendo un muchacho? Al principio lo viví de una forma que era para mí una diversión, una aventura, no estaba yo tan... iba yo con el día, pues voy y vengo, voy de Monterrey, me regreso a mi casa y a ver qué pasa, pero me gustó, se fue dando y ya como a los dos años de haberme yo salido de Caborca, ya lo vi de una forma que, ok, de aquí yo puedo vivir, de aquí puedo ser, entonces ya me puse un poquito como más serio, más enfocado en lo mío, en lo que es el béisbol, en lo profesional, y gracias a Dios pues se pudo, no se pudo, hicimos una buena carrera, pero sí fue difícil porque, pues obviamente uno está joven y sales de casa, te pierdes muchas cosas que normalmente la mayoría de los muchachos de la preparatoria, las universidades hacen salir, convivir con amigos, muchos detallitos que a mí no me tocaron, no, hasta ahorita yo no me arrepiento para nada, pero en su momento sí me podía, que yo no podía estar en muchos eventos, buenos eventos, a veces cosas de familia, personales que pasan, que fallecimientos de parientes, todo eso que no se puede, a veces está uno presente, esa es la parte difícil, que está lejos de la familia, está lejos de los papás, de los hermanos, yo tengo muchos años, yo creo que más de la mitad de mi vida fuera de casa, entonces, pues sí me puede en ese aspecto que dejo a mis papás, a mis papás, a mis hermanos mucho tiempo sin verlos, mucho tiempo que nos hemos perdido juntos, ellos ya crecieron, ya están más grandes, pero pues al final de cuentas es la vida de uno, uno busca su vida, uno busca lo mejor para mí, para mi familia, y procuro concentrarme más en las cosas más bonitas que hemos vivido, que en sí los momentos que no han sido tan buenos. Cuando decides irte, ¿qué te dijeron tus papás? También ellos, así como yo iba con la idea que voy y vengo, ellos también me mandaron, no se imaginaban, todo lo que nos pasó, todo lo que vino en la carrera, pero sí, pues mi mamá, después, soy el mayor de la familia, salí de casa, como te digo, muy joven, y pues yo quiero creer que así les pudo bastante, el que me vaya todavía, hasta la fecha, yo cada vez que voy y vengo, acabo el que me vengo, mi mamá todavía, pues la bendición, el apapacho, porque después obviamente son los papás, al igual que a uno, a mí también me lo empecé a hacer algo que no, que pasan los años, pero no se va ese sentimiento. Sí, antes de llegar a tu debut como béisbolista profesional, viene todo el proceso, ¿no?, de joven dentro de la pelota, representaste tu estado, representaste tu ciudad, ¿cómo fue?, ¿a dónde fuiste más bien? Bueno, en los eventos estatales, pues me tocó, gracias a, me tocó ir a Hermosillo, estuvimos en San Julio, Colorado, estuvimos en Puerto Peñasco, estuvimos en Magdalena, me tocó ir a Nogales, casi todo lo que es el estado de Sonora, ¿no?, me tocó en todos lados, gracias a Obregón, Guaymas, todos esos lados donde vivimos, cuando estábamos jovencitos, me tocó ir a Nacionales, representando a Sonora, me tocó ir a Lago de Moreno, Jalisco, y me tocó ir a La Paz, a California Sur, zona de los eventos mundiales, no me tocó ir a ningún mundial, pero sí estuve en Nacionales, y pues, también todo el estado, todo el estado de Sonora. ¿Cuándo debutes, cómo fue ese sentimiento para ti? Muy bonito, muy bonito, porque yo venía, me hablaron de Estados Unidos, firmé con Sultana, estaba con Monterrey, me subieron al equipo grande en 98, en 1998 me subieron al equipo grande, estuve una semana en el roster, pero no debuté, yo me recuerdo que me quedé dos veces en el círculo de espera para poder agarrar un turno, y no cedió, no lo agarré, me venden a Estados Unidos, me voy con Arizona, al 99 vengo, al último mes de temporada regreso a Monterrey, y ahí sí debutó, y fue bonito, porque fue mi primer turno, obviamente los nervios, el estadio lleno, uno se cohibió un poquito en el estadio de Monterrey, pero salió todo muy bien, porque fue home run, entonces, fue otra experiencia bonita, de las que tengo en mi carrera, que mi primer hit eniga americana, de verano fue home run. Mira que padre, tu experiencia en Estados Unidos, ese tiempo que estuviste por Arizona. Estuve con Arizona 98, 99, pertenecía a Arizona, y yo pienso que de todas las, la experiencia, pues una de las experiencias que tuve, que he tenido en mi carrera, desagradable, fue allá en Arizona, fue cuando tuve una lesión muy fuerte en mi tobillo, pues me deslocó todo mi tobillo, me recuerdo que, fue muy impresionante, porque el pie me quedó, al revés, de cómo va, entonces, fue una de las experiencias que, que pues, se queda una dudita de, pude haber llegado a las ligas, o no pude haber llegado a las ligas, se queda uno siempre con eso, pero, pero también tuve una experiencia muy bonita, pues me tocó jugar, en Hermosillo, el juego que hace, que hace en los Arizona, Draymond Max, ahí en Hermosillo, contra, me acuerdo que en el tercer año, fue contra, fue contra los cerveceros de Milwaukee, y eran los equipos grandes, me tocó viajar con, gracias a Dios, la oportunidad de viajar con el equipo grande, el avión del equipo, de Grandes Ligas, todo, entonces, con todas las estrellas del equipo, y pues también, obviamente, esas son unas experiencias más bonitas, que he tenido en mi carrera. Lo que le pregunté también a, a Roberto Cárdenas, que tenemos aquí como coach, en, en la academia, ¿qué diferencia hay entre, la preparación en los Estados Unidos, y la preparación en México? Más que todo, lo material, en ese aspecto que ya, a veces se encuentra con todos los equipos, con toda la herramienta necesaria, aquí a veces escasea un poquito más, pero de ahí en fuera, a lo que se, respecta a coaches, capacidad, todo eso, no hay mucha diferencia, hay mucha capacidad, aquí tenemos coaches mexicanos, muy capaces, muy, muy, muy capacitados, en muchos aspectos, pero si lo merma un poquito, la, la infraestructura, que maneja Estados Unidos, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, este, también, pues bueno, debutaste, tuviste una gran carrera, ¿cómo fue tu carrera, algunos momentos, de los que, te acuerdas, que más te han marcado, tanto buenos como malos? Pues, momentos, los malos, no me acuerdo mucho, pero de los buenos, sí, tuvimos la oportunidad, de jugar finales, me tocó jugar a final consultar, en Monterrey, me tocó, me tocó, momentos personales, muy buenos, que, que, que hemos ganado, por ejemplo, cuando estaba yo con Dorado, de Chihuahua, a ver, tú, un año, el primero que pasamos a playoff, que fue la primera vez, en la historia, de esa organización, que entraba a un playoff, con un equipo, que en aquellos años, no daban mucho por nosotros, y, y, y lo logramos, fue algo muy bonito, al final de la temporada, porque, pues se logró algo, un objetivo, que, que, que era, parecía imposible, entonces, eso fue algo muy, muy, muy bonito, y, y lo bien en los logros, pues, bueno, tuve la oportunidad, de mucho batazos buenos, a momentos importantes, convivir con gente, pero yo pienso, lo más, lo mejor de toda mi carrera, fue la gente, que yo he podido conocer, las amistades, que yo he podido hacer, fuera del béisbol, eso es lo que más me ha dejado, con toda la gente, gracias a Dios, hemos estado muy bendecidos, mi familia, y yo con, que hemos tenido mucha gente, que nos ha tratado muy bien, nos ha recibido muy bien, donde todos los equipos, que hemos jugado, y muchos amigos, dentro de mi trabajo, muchos compañeros de mi trabajo, son mis amigos, que somos, muy amigos, que somos como una familia, muy grande. Hay un momento aquí, en el Estadio Revolución, en el 2014, me comentabas, contra Diablos, que les conectaste, tres cuadrangulares, en portando un récord, de la Liga Mexicana, como fue, para ti, ese momento, como, o sea, como viste tú la pelota, digo, tres cuadrangulares, en un cuadrangular, es importante. No, pues, fue algo muy, muy bonito, la gente, yo me imagino, así como yo, la gente también, se lo recuerda muy bien, y era un juego muy importante, porque si perdíamos ese juego, estábamos eliminados esa noche, y simplemente se dio, no, 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 no hay algo que te pueda decir, fue por esto, fue por aquello, se vio, estaba tranquilo, fue contra, creo que los primeros dos jugadores, fueron contra Marcos Duarte, el tercero fue contra Vázquez, un pitcher surdo, en relevo, que se pedía Vázquez, y no, en el momento de esa noche, no creas que yo, lo asimilé tanto, porque estábamos concentrados, en Diablos, o sea, que había que ganar, y se ganó, pues vamos al juego que sigue, pero si ya pasando los días, ya como que ya me, me cayó el 20, la gente como se emocionó esa noche, hubo muchísima gente, muy, muy emocionados, muy contentos, y tuve la oportunidad, que mi familia estuviera aquí con nosotros, estaban conmigo, lo vieron, lo disfrutamos juntos, y yo pienso que es una de las noches muy mágicas, que he tenido en mi carrera. Tu familia, Francisco, tu mujer, que siempre ha estado, pues al lado tuyo, tus hijos, ¿cómo, cómo es la vida de un pelotero, estar lejos de la familia? Hay momentos en los cuales, si es tan cerca, como comentas, Lo difícil de esta carrera, o lo más difícil es eso, que estás lejos de la familia, mucho tiempo lejos, y, pero, hemos, eh, hecho todo el esfuerzo, y mi esposa y hicimos, hemos hecho todo el esfuerzo, desde que, eh, empezamos, desde que nos casamos, desde el primer año que estábamos, me recuerdo recién casados, de siempre proponernos estar juntos, lo más tiempo posible, a veces que ha sido un poco difícil, pero de una u otra forma, nos hemos adaptado, nos hemos, ah, intentado buscar la forma, la del lado más positivo, de la, de esta carrera, y como te digo, es una carrera muy bonita, o sea, si hay tiempo fuera, pero si uno le encuentra, lo mejor a esta carrera, es una carrera muy bonita, que, que, que nos permite conocer muchos lugares, andar con, con muchas partes, que, que si no fuera por esta carrera, este trabajo, no lo hiciéramos, entonces, hemos estado muy bien, hemos tenido, un, un, un muy buen, muy buen entendimiento, y yo, hemos disfrutado, la mayoría de los momentos importantes, de mi carrera, se ha dado que hemos estado juntos, al igual que a mis hijos, a mis hijos siempre los hemos traído, desde que nacieron, hasta la fecha, procuraron siempre juntos, disfrutar las, lo, lo bueno de esta carrera, que, que también pasa muy rápido, se van muy rápido los años, entonces, por qué no disfrutarlos, tu, tu hijo, donde hemos visto, que lo traes, este, durante los entrenamientos, disfruta mucho, la compañía de su padre, si, Mateo, Mateo, ese salió desde chiquito, siempre, le ha gustado andar con nosotros, le gusta mucho, le encanta, pues, al final de cuentas, es, es su vida, es el medio que él conoce, para él, estar en un estadio, es, es donde él está seguro, donde él se siente bien, donde se siente cómodo, porque, como te digo, nacen prácticamente en el estadio, entonces, para él, la vida de nosotros, y la vida del béisbol, la vida dentro del estadio, es una forma, es, ellos la venden de una forma muy diferente, a la mayoría de la afición, que viene al estadio, para ellos, es sufrir, cuando se pierde, es gozar, cuando se gana, es, es seriedad, cuando el papá no está, no están saliendo bien las cosas, pero también es divertirse, cuando al papá le va bien, y sobre todo, el convivio, que hacen con tantos muchachitos, compañeros, hijos de compañeros del equipo, de tantas diferentes partes del país, incluso de Estados Unidos, entonces, ese convivio, esa familia que se hace, es muy bonita, y son experiencias que yo pienso que, que a la larga, el tiempo, les sirve mucho, y les va a ayudar bastante. Bueno Francisco, ya te, te hemos visto, pues parte de tu carrera, ahora que estás aquí en la academia, ya nos has platicado un poco, acerca de eso, pero, en sí, cómo, cómo es para ti, transmitir el, el conocimiento que tú adquiriste, sobre el paso de los años, es un proceso, como todo, no es tan, tan fácil, y te miento, si te digo que es algo muy, que me ha sido muy fácil hacerlo, no, no me ha sido tan fácil, pero, pero conforme fueron pasando los últimos años en mi carrera, también ya empecé yo a visualizar esa, esa, esa posible opción que teníamos al momento que me retirara, que se podía dar, yo me gusta mucho, me gusta mucho estar platicando con mis compañeros, con mis coaches, con mis managers, siempre estar pidiendo opiniones, fijándome que sí, que no, que me podría servir a mí, y, y, y ha sido, entre comillas, no ha sido tan difícil, el cambio que me ha tocado ahora, con estar al frente de esta academia, que tenemos aquí, en la academia de vaqueros, porque ya más o menos tenía la idea, y he procurado, y sigo, pidiendo consejos de toda la gente, que, que ha estado en este, en el, en el, en el puesto que estoy yo en estos momentos, y, y no, no, más o menos, ahí sea, batalla, pero yo no batalla con mis muchachos, batalla conmigo mismo, para poder controlarme, estar tranquilo, ser paciente, y poder explicarles, y transmitirles lo, lo poquito que, que pudimos hacer bien durante nuestra carrera. Tienes compañía a Humberto Cárdenas, que también fue jugador profesional, a Fernando Rodríguez, que también fue jugador profesional, se adaptan bien. Muy bien, muy bien, yo estoy sorprendido, de la forma que nos hemos adaptado, a Humberto, pues ya teníamos, más tiempo juntos, ya nos conocíamos, había más confianza, Fernando fue el que llegó, despuesito, y, pero ha sido muy buena, por parte de Fernando, se ha copiado muy bien a nosotros, ha entendido muy bien lo que, la idea, que como organización, queremos transmitir a la gente, joven que viene, y entre los tres, hemos hecho un muy buen trabajo, y yo me imagino que, y estoy casi seguro, que van a venir cosas mejores, para la organización, y para nosotros. Ahora que mencionas a la organización, estás al frente, de la gerencia deportiva, tienes alrededor de un mes, más o menos, ya, como gerente deportivo, de Vaqueros Laguna, ¿cómo ha sido tu trabajo, durante este periodo de tiempo, que te, que te ha hecho difícil, que ha sido fácil, digo, al final de cuentas, fuiste pelotero, y sabes las necesidades, que se han tenido. Sí, el poquito tiempo que tenemos, ha sido más de, en aspecto aprendizaje, ¿no? Tratando de aprender, todo lo que se pueda, se ha portado conmigo, muy bien, Roberto Cota, me ha ayudado bastante, me ha apoyado en todo, he tratado de aprender, lo más que puedo, David se ha portado, muy bien conmigo, también, estamos en el, en el mismo canal, creo yo, él, ha sido muy paciente, me han tratado de una forma, que no me lo esperaba, yo pensé que iba a ser un poquito más difícil, mi entrada a la, y no por la demás gente, sino por mí mismo, dije, pues no tenía idea, en sí, cómo es, cómo puede funcionar un trabajo de oficina, pero en fin, todo el mundo, todo el mundo, en cada área que tenemos, en el equipo de vaqueros, de la oficina, administrativa, todo el mundo me ha apoyado, todo el mundo se ha portado muy bien, todo, desde contabilidad, hasta gente de ventas, hasta, la secretaria, todo el mundo, todo el mundo se ha portado conmigo, excelentemente, publicidad, todo el mundo, todo el mundo se ha portado bien, yo pienso que, eso me ha hecho mucho, las cosas mucho más fáciles, mucho más fáciles, de aprender, de poder venir a todos los días, y aportar algo, algo que se pueda, eso, eso, en cuanto a lo más administrativo de mi trabajo, pero entro, a lo deportivo de mi trabajo, pues no me ha sido tan difícil, porque como tú lo acabas de decir, jugué a bísbol, sé de bísbol, conozco a todos los compañeros, conozco a todos, la gente de, de mi, de la que pertenece a nosotros, de la organización, entonces, por ese lado, ha sido más fácil, más fácil entre comillas, porque, pues, tenemos mucha confianza con todos los jugadores. ¿Ya has tenido contacto con los jugadores, con posibles refuerzos, con un posible manager, que está por anunciarse, quizás, antes de que termine el año, o si no, a principios de año, ya has tenido un acercamiento con alguien, ¿qué viene para vaqueros en la gerencia deportiva? Vienen cosas muy buenas, los planes son buenos, los planes son, un equipo muy renovado, un equipo, joven, que proponga, un bísbol un poco diferente, a lo que hemos estado acostumbrados, queremos, ser más fuertes, en velocidad, pero sin dejar de, de ser productivos, sin dejar de tenerse, esos contactos de poder, entonces, eso es lo que más nos hemos estado enfocando, queremos seguir fuertes en el picheo, vaqueros, siempre, todos los años anteriores, habíamos quedado, éramos los últimos lugares de la liga en picheo, el año pasado ya se compuso bastante, nos fuimos a los primeros lugares, pero queremos, que no sea un chispazo de una temporada, queremos ser consistente, en nuestro picheo, muchos años, en los primeros lugares, esa es la idea, y sí, claro que ha habido acercamientos, yo hablo con todos, con todos, hablo casi a diario, hablo con dos o tres jugadores, y igual ellos hacia mí, o sea, lo había antes de que yo fuera gerente, deportivo, con más, con más razón, lo vamos a hacer ahora que estamos dentro de la oficina. ¿Qué filosofía implementará Francisco Méndez como gerente? Yo pienso que será la filosofía de una mentalidad muy ganadora, una mentalidad positiva, no quiero que mis jugadores, o mi gente en general, que estamos aquí en la organización, vean las cosas negativas de cada situación, sino el contrario, ver lo positivo, y cómo ser mejores, siempre estar viendo lo positivo, cómo podemos ser mejores, cómo podemos avanzar, más hacia adelante, no quiero yo que vayamos hacia atrás, o siempre estar viendo lo negativo, lo negativo al contrario, en vez de, como dicen, cómo ves el vaso, medio lleno, o medio vacío, yo quiero que todo el mundo vea el vaso, medio lleno, yo no quiero que lo veamos, medio vacío, yo quiero que todos pensamos, pensamos, pensemos, cómo siempre poder ser mejores, cómo poder mejorar, cómo poder, a una situación mala, o incómoda, hacerla buena, rápido, lo más rápido posible, muy bien Francisco, pues algo más que desees, comentarle a la afición, a la afición que te estoy apoyando, aquí en el estadio, de la revolución, durante tiempo activo, y que ahora, pues la vas a tener encima, como gente, yo estoy muy agradecido, la verdad, la afición de Torreón, desde que el primer día, que llegamos aquí a la laguna, se han portado muy bien conmigo, se han portado muy bien con mi familia, hemos sido muy, muy bendecidos, de poder jugar, los últimos años, aquí en Torreón, yo la verdad, nunca me lo esperé, y sin embargo, yo pienso que va a ser nuestra casa, muchos años, estoy casi seguro de eso, y agradecido, yo no puedo, no hay palabras, que yo pueda decir, que, que les pueda transmitir, todo lo que siento, simplemente mucho agradecimiento, y vamos a seguir, vamos a seguir luchando, por el campeonato, que es la, es la meta principal, que sigan conectados, con el equipo, como lo acaba de pasar, la temporada pasada, que la gente vino, más gente al estadio, que sientan, que son parte del equipo, que en las buenas, y en las malas, yo siempre lo he dicho, desde el primer día, que en las buenas, y en las malas, somos, somos un equipo, ganamos todos, y perdemos todos, entonces, ese sentimiento, yo quisiera que, que, que nos conectáramos, un poquito más con la, ya sea terreno, afición, afición terreno, que nos conectáramos, más en ese aspecto, y, y siempre sigamos, en el mismo canal, que la, que será, como les digo, y les he dicho siempre, será un campeonato, muy bien, pues muchas gracias, gracias, saludos, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.